este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal el canal a su amigos televisión estuvo en la gobernación de cundinamarca donde la primera dama de la gobernación la doctora alexandra pulido entregó unas donaciones para los centros de adultos mayores para las gestoras sociales de los municipios importante entrega donde estuvo el canal a su amigos televisión bueno mis amigos nos encontramos hoy con a su amigos tv su canal preferido en el norte de bogotá con uno de los personajes más importantes que la primera dama de la gobernación de cundinamarca y ella haciendo entrega de unos regalos para las madres o personas gestoras que hacen labores en los municipios y en el día de hoy estamos recibiendo unas baterías de cocina para los centros días agradecimiento muy especial a la doctora alexandra por este bonito detalle por esta bonita donación para nuestros adultos mayores cuáles son los motivos tal vez que le han llevado a estar sirviéndole a toda la comunidad del municipio de nariño bueno son muchos los motivos son muchas las necesidades que hay en estos municipios este municipio es un municipio de esta categoría es un municipio muy pequeño del departamento de cundinamarca y hay muchísimas necesidades especialmente tenemos adultos mayores en un estado de de pobreza de abandono entonces esa es nuestra lucha como nosotras como gestoras esa es nuestra lucha mirar a ver cómo conseguimos recursos como conseguimos donaciones para nuestros adultos mayores invite a toda la gente de la capital de la república claro que sí una invitación muy especial a toda la gente del de bogotá para que nos acompañe tenemos es un municipio ribereño tenemos el río magdalena tenemos diferentes actividades que se pueden hacer en los municipios de clima cálido tenemos los mangos tenemos diferentes actividades para hacer en el municipio muy amable bueno ahí está hay gente que está elaborando por el bienestar de las demás comunidades en cada uno de estos municipios de cundinamarca y aquí estuvo una de ellas para nuestro canal a su amigo se ve del norte de la capital continuamos haciendo la visita más importante en este día martes aquí en la gobernación de cundinamarca con la madre gestora un detalle muy bonito de la primera dama de cundinamarca la doctora alexandra pulido tenemos a un municipio también que es muy lindo y hay que conocerlo y tenemos exactamente la representante de este bello municipio cundinamarca muchas gracias muy amables a ustedes claro que sí invitándolos especialmente para que conozcan nuestro bello municipio de nilo cundinamarca un lugar un paraíso terrenal de paz de tranquilidad además somos la cuna del himno nacional porque fue allí donde se entonó por primera vez por manos de orestes índice en nuestro parque principal en el armonio que reposa en el museo municipal en nuestro himno nuestro glorioso himno nacional entonces invitarlos para que nos conozcan nos visiten soy impulsadora de nuestro municipio pues allá somos cacaocultores de precisamente ya tenemos a nuestra imagen cacaocultora nuestra maría del campo no sé si la conozcan ella pertenece al municipio de nilo allá somos también ganaderos agricultores también cultivamos el café también es muy importante producto que sacamos allá en nuestros sitios turísticos también son muy conocidos por nuestros ríos variedad de ríos en la parte alta tenemos un clima templadito y pues en el centro somos calienticos porque quedamos entre melgar y girardot entonces tenemos una variedad de climas de paisajes de gente de cultura deportivamente también resaltamos mucho mi esposo siempre ha sido deportista entonces le hemos metido la ficha a eso socialmente también nos hemos dedicado a nuestros ancianos entonces por eso estamos el día de hoy recibiendo ayudas para esa tercera edad que tanto nos nos motiva y tanto le agradecemos con nuestros niños también con nuestras madres de familia cabeza de familia con todos con todos los grupos hemos trabajado hemos tratado de hacer lo mejor posible por nuestros nilenses muy amable mujer y que todo sea en beneficio de la gente que tiene que ver con estas damas que se preocupan por vigilar no sólo al adulto mayor sino a toda la comunidad que le sirve en el lino lindo nilo cundinamarca sí señor cordialmente invitados para que conozcan nos acompañen nos visiten se enamoren de nilo porque todo el que llega a nilo se enamora él no quiere salir de ahí no me deje con la gana de preguntarle cuál es el plato preferido en nilo para saborearlo el sancocho de gallina el sancocho de gallina gallina criolla numeral suba cuenta en el plan de desarrollo de la localidad con inversiones e intervenciones integrales con el liderazgo de todas las entidades se desarrollarán ejercicios funcionales y de valor para la ciudadanía suba mejor para todos afílese ya al 626 36 96 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos afílese y obtenga muy buenos beneficios más de 60 canales un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio llame ya 626 36 96 o visítenos calle 146 a número 54 a 0 2 hola yo soy César López soy músico colombiano activista de paz el cuerpo de las mujeres no es campo de disputa ni instrumento de guerra por los derechos de todas las mujeres reaccionemos ya vamos aquí en la gobernación de cundinamarca con la primera dama de este lindo departamento la doctora alexandra pulido que mira así nada más en las pantallas se van a ustedes a enterar de lo más grande que está haciendo esta mujer por el bienestar de los diferentes municipios para las comunidades necesitadas doctora un feliz le saludamos de canal a su amigos tv del norte de la capital bueno un saludo especial a su amigos tv y un saludo especial también auténtica quiero contarles que venimos trabajando de la mano con nuestras gestoras sociales de todos los municipios de cundinamarca en ese trabajo y en ese esmero de conocer nuestro territorio cundinamarqués especialmente los hogares de protección del adulto mayor hemos podido visitar 95 municipios en donde hemos encontrado cuáles son las falencias en los centros de protección de adulto mayor que es una de las líneas de trabajo que quisimos liderar desde la oficina de la primera dama de cundinamarca asimismo cuando ya tuvimos un diagnóstico empezamos a tocar puertas y a buscar ayudas en el sector privado logramos que se nos salió una puerta de bendición con la empresa IMUSA fabricador de sueños y samurái y ellos nos hicieron esta hermosa donación de un kit de batería de cocina para todos y cada uno de los centros de protección del adulto mayor en cundinamarca estos centros de protección son los que son de caridad quiere decir que al abuelo lo llevan y después digamos que la familia va y lo visita cuando puede pero que no tiene ningún subsidio del gobierno nacional ni del gobierno departamental entonces quisimos llevar estas ayudas debido a que sabemos que hace muchísimos años no cambiaban sus ollitas y gracias a IMUSA y a esa gran gestión que hicimos con el doctor Mauricio Martínez logramos tener esta gran donación que estamos entregando el día de hoy a todos los hogares de protección ubicados en el territorio cundinamarqués de igual manera tuvimos una otra puerta de bendición grande con corona y ellos nos donaron 3.000 metros de baldosa al cual distribuimos equitativamente entre los centros de protección del adulto mayor digamos que apuntándole a la meta de poder ayudar y mejorar la infraestructura de los centros de protección de adulto mayor en el departamento de cundinamarca y así mismo hemos venido trabajando en cada una de las líneas estratégicas de trabajo desde la oficina de la primera dama como lo es la ayuda a los niños con cáncer y enfermedades terminales con ellos llevamos un avance significativo ayudando ya a 62 familias que tenían este flagelo de la enfermedad de sus hijos pagándoles el tratamiento médico alternativo y pudiendo superar esa gran enfermedad que los agobia dándoles un aporte económico entre 3 y 6 millones de pesos de acuerdo con su situación económica recibimos las historias clínicas hacemos una visita domiciliaria hacemos un seguimiento de que el niño o la niña efectivamente tenga la enfermedad terminal o huérfana y luego de ello le pagamos el tratamiento médico y le hacemos el aporte económico de igual manera tenemos otro proyecto maravilloso que es la Casa Social de la Mujer a hoy ya llevamos la ejecución del 90% de la Casa Social del municipio de Tocaima y del municipio de Cota quedando faltante 7 ejecución de 7 casas las cuales vamos a venir ejecutando durante todo el tiempo que venimos trabajando en este periodo de trabajo de nuestro gobernador de Cundinamarca cuántos niños, cuántos ancianatos se han beneficiado en el departamento y cuánto acaba de recorrer esas 15 provincias más 96 municipios, faltan todavía 100, todavía faltan 20 municipios por visitar doctora Alexandra bueno pues nosotros hacemos una agenda conjunta con nuestro gobernador y estamos visitando los municipios en el marco de nuestra gira de hechos concretos por eso aún nos faltan algunos municipios por visitar pero los venimos visitando de acuerdo con la agenda de nuestro gobernador mientras él va a la ejecución de obras y al seguimiento nosotros hacemos la visita en el centro de protección llevándole un detalle, un regalo a nuestros adultos mayores del día del cumpleaños, del día del abuelo, de navidad y llevando alegría a sus abuelitos en cada uno de los territorios además de identificar la problemática de cada centro de protección del adulto mayor lo que hemos hecho son en base a tres líneas de trabajo la de niñez, la de adulto mayor y la de mujeres queremos el próximo año fortalecer todo el tema de discapacidad en nuestro departamento cada año hemos enfocado nuestros esfuerzos a un tema específico en lo social a hoy digamos que gracias a Dios el tema de la enfermedad terminal para niños hemos generado un posicionamiento del cual ya hemos disminuido la cantidad de niños muertos por el cáncer en nuestro territorio cundinamarqués de igual manera nuestro centro de innovación de empresarial Casa Social de la Mujer es un proyecto que venimos trabajando con las Odamas mitigando también la cantidad de mujeres que no tienen nada que hacer en los municipios porque por problemas de violencia ellas tuvieron una disminución digamos de posibilidades de poder trabajar de aprender y aquí hacemos es esto, el emprendimiento, enseñarles que ellas vendan y se vuelvan autosuficientes en esas nueve casas de la mujer y con los adultos mayores llevamos en un 89% la ejecución de nuestra tarea que es visitar, poner un diagnóstico y buscar una solución a hoy estamos cumpliendo con esa meta ya que estamos entregando las donaciones que hemos conseguido en el sector privado ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes, redes sociales, para continuar desarrollando estas labores los diferentes municipios y en sí todos los cundinamarqueses? Así es, Merced, pues venimos trabajando de la mano con esas redes sociales que son nuestros grandes aliados para dar a conocer el trabajo tenemos la página de Facebook, Primera Dama de Cundinamarca Alexandra Pulido ahí pueden consultar todos los programas, la ejecución, las visitas todo lo que venimos haciendo desde la oficina de la Primera Dama de Cundinamarca y las redes de nuestro gobernador que es la página de Facebook de nuestro gobernador que es Jorge Milo Reyángel, gobernador de Cundinamarca esas son las dos por las cuales nos podemos enterar de todos los programas que tenemos y que trabajamos desde la oficina de la Primera Dama de Cundinamarca sí estamos postulados al premio, al mérito de la gestión social es un premio que entrega a Azuadamas de Colombia, yo soy la presidenta pero que se entrega gracias a la gestión ejecutada entonces como hemos tenido una gran gestión de la mano con Azuadamas estoy postulada para ese premio Yo sé que lo va a ganar y Dios quiera que nos traiga esa bendición para Cundinamarca y lo tengamos primero en Azuadamigos TV y exactamente en imagen radial de Filia de Acordeones de Zenén Vázquez en Azuadano Estéreo de Mosquera Bueno, mil y mil gracias esperamos que les haya gustado el avance que hemos tenido en el departamento de ejecución y obviamente planeamos seguir una agenda conjunta de trabajo fuerte para poder conseguir más recursos y más ayudas Bueno, Diego, ahí estaba la nota para nuestro canal a Azuadamigos TV del norte de la capital Bueno, muchas gracias y estaremos nuevamente aquí en la gobernación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!